La Luz Solo vemos luz cuando Jehová desea revelar la luz. Y ese fue el momento en que Él comenzó a guiar a Su pueblo. Desde la oscuridad, hasta la luz maravillosa. Se trata del ungidito gay pierce. Veamos qué tiene que decir. Escuchémoslo. Y le desilusiona lo que ve en las iglesias. Ellos buscaron la verdad y la encontraron. Para esa época, Russell comenzó a publicar unos libros que exponían los resultados de su investigación bíblica. En total escribió seis tomos. Estudios llegaron a conocerse como Estudios de las Escrituras. A menudo, sus lectores se sentían impulsados a hablar con otros de lo que habían aprendido. Sabían que era la verdad y le hablaban de ella a la gente. Igual pasa hoy día. Todo testigo sabe que tiene la verdad y que debe transmitirla a otros. Ni más ni menos. El filosofar, de hacer simples conjeturas, sino que estaban concentrados en hallar la verdad. Y el hecho de que pusieran por escrito sus conclusiones, demuestra que creían que la verdad sí se podía hallar. Solo vemos luz cuando Jehová desea revelar la luz. Y ese fue el momento en que él comenzó a guiar a su pueblo. Desde la oscuridad hasta la luz maravillosa. Y que se dijo, alguien tiene que predicar esto. Y dedicaba a esa labor su tiempo y energías. Uno podría pensar que siendo rico, podría haber apoyado a algún otro. Que podría haber tomado el camino fácil y haberle pagado a alguien que hiciera el trabajo. Pero se dedicó por entero a la obra y hasta vendió su negocio. Vemos claramente la pasión, el amor que sentía por la verdad. ¿Qué estamos aquí o a dónde vamos? Y le desilusiona lo que ve en las iglesias. Ellos buscaron la verdad y la encontraron. Es obvio que las personas sinceras se sentían atraídas. Pues comprendían que esta es la verdad. Y la verdad era algo muy distinto a lo que enseñaban otras religiones. Aquellos tomos tuvieron un gran impacto. Pues algunas personas cambiaron de inmediato su vida. Los estudiantes de la Biblia practicaban lo que aprendían en las Escrituras. Nos vamos a detener un momento aquí para analizar esta foto muy interesante que pasa desapercibida a simple vista, como de poca importancia a nuestros ojos, en este nuevo video 2010, Fe en Acción, que estamos viendo, saliendo de la oscuridad a la luz producido por la sociedad Watchtower. Hemos escuchado en el transcurso de todo el video a los miembros del cuerpo gobernante declarar que los estudiantes internacionales de la Biblia fueron gente sincera que estaban en la búsqueda de la verdad, y que esa anhelada verdad la hallaron finalmente con Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia en la década de 1870. Esas verdades fueron volcadas por Russell en su colección de los estudios en las Escrituras para ser predicadas y vendidas a todas las naciones. Lo que no mencionan los señores del cuerpo gobernante que declaran en este DVD, son los detalles de esas verdades que ellos supuestamente hallaron con la revelación divina y que eran totalmente diferentes a lo que enseñaban las demás religiones de la cristiandad de entonces. Es obvio que lo ocultan, ya que las demás religiones de la cristiandad no estaban enseñando la piramidología, tal como enseñaba Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia, afirmando que la gran pirámide de Egipto era un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto, que era el profeta en piedra, la Biblia en piedra y que corroboraban periodos de tiempos bíblicos. Tampoco estaban enseñando las demás religiones de la cristiandad de entonces, que Jesús ya estaba presente invisiblemente desde 1874, y que los últimos días habían comenzado en 1799, y que el Armagedón sucedería de todas maneras en octubre de 1914 conjuntamente con el fin del tiempo de los gentiles en ese mismo año. Es claro que las demás religiones de la cristiandad de entonces, en especial la católica y protestante, no estaban enseñando estas estupideces de doctrinas diferentes halladas por Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia. Nuevas doctrinas como la piramidología con un contenido tremendamente ocultista, numerológico, esotérico y mazónico. Curiosamente, tampoco estaban enseñando las demás religiones de la cristiandad de entonces, tal como estaban enseñando Russell y sus estudiantes de la Biblia, asegurando que el trono de Dios se hallaba en la constelación de las Pleiades, en una estrella llamada Alcione. La palabra piramidología no se menciona para nada en este nuevo video con la historia de la Watchtower, sin embargo, todos los caraduras del cuerpo gobernante insisten que Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia sí hallaron la verdad. Esta foto que vemos congelada en pantalla revela un detalle interesante. Se trata del cuadro del plan de las edades que se muestra en el primer tomo de los estudios en las escrituras de Russell de 1886, ampliemos esta foto para ver detalles de ese cuadro. Ahora veamos este mismo cuadro, tal como aparece en el primer tomo de los estudios en las escrituras y que sirvió para que Russell y sus estudiantes de la Biblia predicara a las naciones como la verdad sacrosanta revelada por Dios con su luz divina para salir de la oscuridad a la luz en el siglo XIX. Bueno amigos. Aquí pueden ver ustedes el segundo tomo de los estudios en las escrituras de Russell escrito en 1886 titulado. El divino plan de las edades. Aquí se hace mención a la piramidología como una de aquellas verdades halladas por Russell y sus estudiantes de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Estas fueron las enseñanzas y verdades bíblicas que ellos hallaron con la ayuda de Dios y que fue evidentemente muy diferente a lo que tradicionalmente estaban enseñando las demás religiones de la cristiandad de esa época. En este libro se enseñaba que la gran pirámide de Keops corroboraba periodos de tiempos o edades de la historia humana mencionada en la Biblia. Para Russell y sus estudiantes de la Biblia, la gran pirámide del Cairo, era tal como ya hemos dicho, el profeta en piedra, la Biblia en piedra, y que era el testigo mudo de piedra del plan divino de Dios, puesto específicamente por Dios en el desierto después de la Biblia. En la parte final de este primer tomo de los estudios en las escrituras de Russell, se puede ver este mismo cuadro que se muestra en la foto antigua del DVD F en acción que vimos previamente congelada en nuestras pantallas. Este cuadro se llama Mapa de las Edades, o Map of the Ages, en inglés. Aquí lo tenemos. Fíjense que es el mismo de la foto. Aquí Russell interpreta a Bakut capítulo 2 verso 3 con este cuadro de las dispensaciones. Russell describe que la gran pirámide muestran tres dispensaciones. La primera dispensación comprende 1636 años hasta el comienzo del diluvio. La segunda dispensación comprende tres edades o tiempos bíblicos. La edad patriarcal, la edad judaica, y la edad evangélica. La tercera dispensación comprende la edad milenaria con el comienzo del reino de Cristo y las edades por venir después del milenio. Ahora vayamos al CD-ROM de la Sociedad Watchtower con su biblioteca teocrática de libros y revistas publicadas por ella. Quiero ver con ustedes ahora el libro Proclamadores de 1993. Vayamos ahora a buscar la página 201 de este libro donde la Watchtower da su punto de vista sobre esas verdades que Dios le reveló a Charles T. Russell junto con sus estudiantes internacionales de la Biblia en la década de 1870, con su luz maravillosa para sacarlos de la oscuridad a la luz, según afirma el esclavo fiel y discreto. Nos han manifestado los miembros del cuerpo gobernante que salen a dar su testimonio en el DVD Fe en Acción del 2010, nos referimos a los señores David Splane, Gay Pierce, Jerry Losh, Anthony Morris, Stephen Lett, Samuel Herd, y John Barr, etc., que los estudiantes internacionales de la Biblia hallaron finalmente la verdad, y que parte de esas verdades que se hallaron y dedicaron por más de 50 años por Russell y sus seguidores estuvieron la piramidología y el sionismo, entre otras doctrinas más, supuestamente diferentes a las enseñanzas de otras religiones falsas de su época, y que fueron publicados como alimentos espirituales para los domésticos y para las naciones en los seis tomos de los estudios en las escrituras de Russell, en especial la piramidología en los tomos 1 y 3. Veamos lo que dice ahora esta página 201 del libro Proclamadores de 1993. Y dice así. Por unos 35 años el pastor Russell creyó que la gran pirámide de Giza servía de testimonio de Dios, que corroboraba periodos bíblicos. Isaías 19, 19. Sin embargo, los testigos de Jehová han rechazado la idea de que una pirámide egipcia tuviera alguna relación con la adoración verdadera. Véase la Torre del Vigía de Septiembre de 1929. Si la piramidología es considerada hoy por la Watchtower como parte de la adoración falsa de Satanás el Diablo, que nada tiene que ver con la adoración verdadera, tal como afirma este mismo esclavo que habla en el video Fe en Acción, en su libro Proclamadores que acabamos de leer, ¿Cómo es verdad entonces, señores del cuerpo gobernante, que Russell y sus estudiantes internacionales de la Biblia hallaron la verdad en la década de 1870, gracias a la luz revelada por Jehová a su esclavo a su debido tiempo para sacarlos de la oscuridad a la luz, si esas verdades hoy ya no se creen más y son, como el caso de la piramidología y el sionismo, doctrinas de la adoración falsa. ¿Cómo pudo Jehová Dios revelar a Russell y sus estudiantes de la Biblia una luz que pertenece a la adoración falsa? En todo caso, fue Satanás el Diablo quien las reveló a Russell. ¿No les parece más lógico? Entonces, señores mentirosos y engañadores del cuerpo gobernante, el DVD Fe en Acción está lleno de mentiras declaradas por sus propias bocas mentirosas, con el fin de sorprender y engañar a sus miembros y a las naciones, con una historia torcida de su organización, absolutamente carente de toda verdad y transparencia. Un video lleno de mentiras para hacer creer a los que ven su video Fe en Acción que Dios alimentó y sigue alimentando al esclavo de la Watchtower, y que en sus inicios, sacó a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz, cuando en realidad es Satanás quien alimentó a Russell con sus doctrinas falsas de la presencia de Jesús en 1874, del comienzo de los últimos días en 1799, y un armagedón inminente para octubre de 1914, aparte de enseñar que el trono de Dios se hallaba en Alcione, en la constelación de las Pleiades, que el pueblo de Dios era el judío y no los estudiantes internacionales de la Biblia, y finalmente está que hemos tratado hoy de la piramidología como un profeta en piedra de Dios, y como la Biblia en piedra. Lo único que sirvieron las enseñanzas de Russell fue para sacar a los estudiantes internacionales de la oscuridad, a un abismo muy negro, sin un ápice de luz. Esa es la realidad. Ustedes del cuerpo gobernante que han salido a declarar en este video son unos mentirosos desvergonzados, cínicos, sinvergüenzas, rastreros, hipócritas engañadores. Su padre es Satanás el diablo, el dios de la mentira y un engañador. Es por eso, señores del cuerpo gobernante que sus lenguas son mentirosas porque tienen como padre al diablo quien es el único engañador y mentiroso. La Watchtower es una religión recontra falsa y con estas evidencias mostradas, que no son calumnias ni muestras de odio, porque se han mostrado evidencias contundentes, deberían servir para que la gente que está metida en esta falsa organización se largue de ella y los que pretender entrar, se den media vuelta y no vuelvan nunca más a tener algún contacto con esta organización trafera, fraudulenta, metalizada, mentirosa y estafadora.